Música Vamos a hacer una canción que se llama Tu París que tuve el gustazo de grabar con Carlos Chagüen y ahora tengo el gustazo doble de tocarla con Alvarito Música Me sabe a viento hecho a volar y a cada sitio siempre quiero regresar y no te miento que más me da si las ciudades son personas que extrañan y no soy todo lo que fui, no pretendas que me quede así Sigo encerrándola dentro de mí, ya lo ves Y vente un rato por aquí, si quieres quédate a vivir Nunca sobrevivo a tu París Ahora que malgastó el tiempo y fuera todo está tan gris Música Aún despierto, sigues aquí y yo no duermo por verte dormir a ti Si ya no vuelvo, diles que vi en tus maneras mi manera de morir Música Y no soy todo lo que fui, no pretendas que me quede así Música Y vente un rato por aquí, si quieres quédate a vivir Nunca sobrevivo a tu París Ahora que malgastó el tiempo y fuera todo está tan gris Fuera todo tan gris Música Y guardo cada aliento por si se me olvida sonreír Y solo creo en lo que queda por descubrir Y ya no todo lo que escribo te lo digo a ti Me quedo con las carreteras, sacadme de aquí Música Y vente un rato por aquí, si quieres quédate a vivir Música Nunca sobrevivo a tu París Ahora que malgastó el tiempo y fuera todo está tan gris Fuera todo tan gris Y fuera todo gris Música 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 Aún despierto Música 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 Música